Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de NICRO FOR FAN. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy NICRO, y estamos aquí en The Ahorita Reaper of Souls. Estamos en el evento de la caída de Tristán, en el de 2019, y en este vídeo voy a traeros una guía de cómo conseguir la PET de la vaca. La vaca que se llama Becerro Real, aunque nosotros lo llamamos la vaca Milka. Lo estaba regrabando, parece ser que hay algún tipo de bug con la pierna de Weird, supongo que lo repararán estos días. Pero en cualquier caso, os voy a poner el vídeo original que yo grabé, porque creo que transmite mucho mejor la ilusión con la que nosotros pillamos cada uno de estos parches que incluya nuevo contenido. Ojalá, con un poco de suerte, esto vuelva a pasar en Diablo 3. Os dejo con el vídeo. ¿Cómo que la funda? ¿Que la rompa? Ya la tenemos, ya, era súper sencillo. ¡No jodas! Mapa de las estrellas. No tendrías que haber encontrado esto, es un mapa viejo con lo que parece la huella de una pezuña y los números 2, 1, 3. Vale, tenemos que reiniciar. Tenemos que reiniciar. Espérate, me salgo yo también. Sí, hay que reiniciar. Es que, gente, hay 3 cadáveres de vacas al lado de lo que sería la cabaña de Adria. Y estamos haciendo mil pruebas para ver si conseguimos... A ver, modo aventura. T1. Sí, T1. Estamos haciendo mil pruebas porque hemos oído hablar de una pet de una vaca. Y estamos intentando sacar el cómo conseguir la pet de la vaca. Y nada, estábamos ahí liados a ver qué conseguíamos, tocando los cadáveres, probando de todo, con el cencerro, con de todo. Y nada, se le ha corrido a párselo de petar la pierna y ha soltado esto, esta especie de mapa de las estrellas. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente venirnos al acto 1, a las viejas ruinas, volver al evento del 20 aniversario, ¿vale? Dentro del evento e ir a la zona de las vacas, que está aquí. Y entonces el orden lo acabamos de ver. Hay 3 vacas, tenemos que activarlas en un orden concreto. No las actives hasta que yo llegue, please. Me gustaría verlo. Además, ha habido por ahí alguien que ha posteado que la pet existía. Vale, entonces el orden es 2-1-3. Con lo cual supongo que será central, izquierda, derecha. ¿Sí? Central. Izquierda. Derecha. ¡Eh! Se ha abierto aquí a la derecha, hacienda abandonada. ¡Yi! 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 ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡El nivel de las vacas original! ¡Hola! ¡Este no es el nivel de las vacas! ¡Hola! Claro, aquellas estaban a dos patas y con el bardiche. Hemos hecho mil pruebas, incluso con el bardiche bovino, gente, hemos estado probando. Y nada, con el bardiche bovino intentando sacar el fantasma de la vaca, viendo si hablaban entre ellos o algo, si hacían algo. Aquí, negro. Aquí tenemos el cofre. ¿Le damos? Vale. Becerro real. ¡Mírala! ¡Jejeje! This cow just started following you around. Let's just hope nobody misses it. ¡Tarán! Y aquí tenemos... ¡La P de la vaca! ¡La puta P de la vaca, gente! Tenemos una vaca lechera persiguiendonos y pastando delante y detrás de nosotros. ¡Ahí la tenemos! ¡Mira, mira la vaquita! Por cierto, aquí no le podemos dar zoom. ¡No me ha subierto! ¡No me ha subierto! ¡En la primera noche! Cuatro horas después o tres horas después de meter el parche. ¡Mola! No sé qué día subiré esto, pero vamos. No tardaré. Poquito más, gente. Espero que os haya molado. Que tengáis tan pronto como sea posible la vaca, igual que nosotros. Y nada, a ver si encontramos algo más. Ya llevamos unas cuantas cositas, ¿eh? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!